Nos dirige unas palabras el señor José Luis Carazo Preciado, secretario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y representante del sector obrero del Honorable Consejo Técnico del IMSS, en representación del senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Doctor Samuel García Sepúlveda, gobernador de este emprendedor estado, con gusto los saludamos. Con su venia, maestro Soé Robledo. Mis respetos a todas y a todos los presentes. Saludo con afecto a los integrantes del presidio, reciban un sincero reconocimiento de parte del senador don Carlos Aceves del Olmo, a quien honrosamente represento en este evento. Comité 19 nos ha dejado en claro la fragilidad humana, pues a pesar de contar con los preceptos legales y las instituciones protectoras de la higiene, la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo, no estamos preparados en esta materia para enfrentar los retos de una catástrofe sanitaria como la que sorprendió al mundo hace ya más de dos años. Una de las lecciones aprendidas es precisamente que el bienestar de la población económicamente activa es tema de prevención y no de solución. Es de reconocer que en materia de seguridad y salud laboral todos estamos en deuda con la prevención, ya que en general los centros de trabajo enfrentan la realidad del ausentismo por enfermedad o accidente, mismo que deriva de la fragilidad de la salud en el quehacer diario y que no ha podido reducir en los últimos 20 años a pesar de los constantes avances tecnológicos y de que los procesos de producción se han vuelto más seguros. Está bien un claro indicativo de que lo regulado en la ley, las acciones implementadas y las propuestas realizadas en las comisiones de seguridad y salud en el trabajo no han logrado su principal objetivo, mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. La crisis sanitaria por COVID-19 confirmó, entre otras muchas cosas, la vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Por mencionar algunos datos, 8.6 millones de personas padecen diabetes, 15 millones de hipertensión, 75% de la población presenta sobrepeso u obesidad, siendo también relevante la creciente población que padece enfermedades relacionadas con la salud mental. Claramente los problemas de salud de las personas trabajadoras inciden directamente en el ambiente laboral y en la productividad de las empresas. Es por esto que prevenir los riesgos desde los centros de trabajo generará cambios significativos y profundos en lo social, impactando positivamente la economía. Y es precisamente en estos momentos de crisis, angustia, zozobra e incertidumbre que el águila del Instituto Mexicano del Seguro Social abre sus alas para cubrirnos y mostrarnos el mejor camino para enfrentar estos retos. Por esto, el sector obrero se congratula de participar en este acto emblemático y de gran calado para la seguridad social, el lanzamiento de la estrategia en entornos laborales seguros y saludables, ELSA, que surge como respuesta ante la grave problemática de las condiciones de salud, seguridad e higiene de la población trabajadora. ELSA refleja un esfuerzo conjunto en el que trabajadores, empleadores y gobierno integran por conducto del tripartismo acciones para impulsar la salud y el bienestar desde los centros de trabajo, del que seguramente se verán notables progresos en la salud de las personas trabajadoras, en la reducción del ausentismo y en el aumento de la productividad. Sumar al empleador como actor clave para el cuidado integral del bienestar de la fuerza laboral es sin duda un gran avance que se traduce en beneficio para todos. Se reconoce también que ELSA es una extraordinaria estrategia que debe implementarse de manera sólida y contundente, que deberá vigilarse y cumplirse. No puede quedar como letra muerta o como un proyecto de buena voluntad, ya que no se trata solamente de una estrategia responsable de ética empresarial, o de cumplir con una obligación legal. Se trata de una decisión humana que conllevará a mejorar el clima laboral y la productividad de las empresas. Por eso, los sindicatos debemos ser estrictos vigilantes de su implementación, aplicación y adecuación en favor del bienestar de nuestros representados. Como se ha expuesto, aunado al bienestar de los trabajadores, las empresas que decidan adherirse a ELSA podrán obtener beneficios, ahorros y ganancias, que sin lugar a dudas impactarán en los índices de competitividad. Es por esto que se deberá fomentar constantemente la participación de los empleadores. Adherirse a ELSA puede generar incentivos, tales como la posibilidad de mejores primas de riesgo de trabajo ante el IBS, acceder a recursos digitales y recibir asesorías personalizadas para poder dar cumplimiento a la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Incentivos cuya aplicación y difusión será conveniente para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, independientemente de su capital, puedan mejorar los entornos laborales. Sabemos que la producción, el rendimiento y la eficiencia no dependen sólo de los recursos materiales, más bien dependen de su fuerza de trabajo, pues no existe mejor binomio que asociar una buena inversión con una buena producción. Los altos costos que desafían las empresas, tales como el ausentismo, curvas de aprendizaje, disminución en la productividad, así como aquellos que enfrentan a los trabajadores, entre otros, sufrir las consecuencias de los riesgos y las enfermedades de trabajo, enfrentar la posibilidad de no poder seguir trabajando y abatir los efectos negativos personales y familiares, podrían disminuirse si se cumple con la ley, si se retoma lo propuesto por las comisiones de seguridad y salud en el trabajo y si se cuenta con un aliado como Elsa. La cultura de la prevención se debe convertir en una prioridad. No olvidemos que la economía nacional, la productividad de las empresas y la estabilidad del empleo se recargan en una columna vertebral. La salud de los trabajadores. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.